¡Hola! Vamos a continuar, vamos a continuar con Persona 5 Royal y... ¿Eventos? ¿Esta noche podía salir siquiera? El mapa me hace indicar que no. ¡Gato! Ya veremos más tarde, evitado dormir pareces cansados. A ver, el viaje a Hawái... sí que estoy cansado del viaje a Hawái. El viaje a Hawái lo podrían haber arreglado, pero más cansado voy a estar de lo que va a ocurrir después, pero ya veremos. La planta me dio ventajas, eso es bueno. No puedo hacer absolutamente nada. ¡Buen trabajo, gato! ¡Ah, güey, qué quiero hablarte! Me olvidé, lo podría hacer cansar, no te preocupes, no es nada importante. Ya lo creo que no es importante e irrelevante también va a ser, pero bueno, ya lo veremos. Y tampoco podemos comprar en Tanaka, aunque ya me han llegado las cosas de comprar, o sea, que el próximo día sí, pero a ver si me dejan con la historia. ¿Qué es más evento... qué es más importante, joder? ¿Los eventos de la historia o Tanaka? Ah, bueno, tenéis voz, vale. Hola, hermana, te voy a robar datos del ordenador, aunque ya lo hice. Son figuras de madera. Es verdad, esto acababa de pasar, lo había olvidado. También es el impacto que te deja en la mente el tío este con cabeza de huevo y sin cuello, pero... se ha muerto el hombre huevo, pobrecico... También es conveniente que justo tuviera el ataque delante de un coche, justo... a punto de llegar a la comisaría, cuando nosotros le cambiamos el corazón a la peña, ¿sabes? Y hasta un mes después o por ahí no les ocurre nada de nada, no tienen el cambio ni historias. ¿Por qué no tenía cuello? No se puede clasificar como persona, realmente. No, aunque no, por falta de intento. ¡Pero bueno, eso es otro tema! La culpa fue de Missyma en ambos casos, por el director y por el viaje, que fuera una patata. Ah, mira, el 80% de nuestros fans creen que somos guayses, que somos pantalones cortos. Este evento parece nuevo. Hacía mucho que no veníamos al instituto. Hace una semana. Aunque las vacaciones terminaron hace poco también, pero vamos, ¿qué? ¡Qué sueño tengo! ¿Ya te has recuperado el jet lag? Así es. Todavía no. Aunque el gato me va a sorprender con alguna amarrachada, así que yo qué sé. Pero esta escena no la recuerdo. Sí, mirad. Si el chat bloquea alguna cosa, decirlo. Intentaré no ocultarlo tanto como el otro día, a lo mejor, pero no quiero que esté en medio. Tenemos que comprar en Tanaka, eso es cierto. Eh, todavía no. Estás perezoso, ¿eh? Yo también, tío. Pero no te preocupes, ¿sabes una cosa? Los ladrones fantasmas ahora son populares. Me sorprendió cuando volvimos a Japón. Ya eran populares antes de irnos. Y eran populares mientras estábamos allí. Que sigan siendo populares al volver no es noticia. La paña está al oro de quién será nuestro siguiente objetivo. ¿No te parece una pasada, eh? Yo lo estoy gozando, nos lo estamos currando muchísimo. ¿Si esta escena es nueva? Ay, Dios, la lotería, es verdad. ¿Qué importancia tiene? Estamos hablando de lo que siempre hablamos. Vamos a pillar al siguiente pez gordo y sorprender al mundo. ¡Buenos días! Ahí está la respuesta. Aquí falta algo. Y efectivamente, falta la del lazo. ¿Quieres continuar tu enlace social o algo? Ya decía que esta escena no me sonaba. Buenos días, polloces. Y tú eres Sakamoto, ¿no? Ah, bueno. Así que también te toca volver hoy. Pero si ya habíamos vuelto a dar clases, ¿no? Sí, me alegro de veros. ¿Os importa que vaya con vosotros al instituto? Me gustaría hablar más sobre el viaje y escuchar vuestras historias de Hawái. ¿Qué hicimos en Hawái? Claro, os cuento cómo nos convertimos en los héroes de Hawái. ¿Qué? Sí, me parece estupendo. Tú estabas también en Hawái. ¿Qué historia? ¡Ey, qué idea de la clase! ¡Hora reunión urgente! ¿En serio ha muerto? Pues parece que estaba en el punto de mira. ¿Qué le pasa al instituto? ¿Nos has maldecido? No le pega la voz. Como muchos de ustedes ya saben, el príncipe Kobayakawa pasó el camino ayer. Tenemos cuartada. Me pregunto si esa muro de suicidio era real. Se sucedió en frente de la estación de la policía, ¿no? Estábamos en el avión. Está pasando por ahí en el tiempo. El príncipe ha estado trabajando muy difícil para restaurar la paz desde el incidente con el señor Kamoshida. Él solo deseó a todos poder llevar una vida normal de la escuela. No hay nada mejor que morirse para que la gente hable bien de ti, ¿eh? Menos mal. No, pero puede ser. La voz, no estoy seguro. Ah, Dios, Sae, cuéntame. Pero pensaba que ya me habías espoileado, Sae. Aquí es como tienes que decir tenemos cuartada, tenemos cuartada. Es verdad. No teníamos nada en su contra. Nosotros no matamos. Aparte, tenemos cuartada. Estábamos en un avión. O puede que en Hawái todavía. Una de dos. No habíamos llegado a Japón aún. Claro que, a lo mejor el mundo este de la imaginación puede funcionar a distancia, pero no creo. A lo mejor funciona en remoto. No estamos seguros. Pero nosotros no matamos ni siquiera a Mishima, por mucho que intento convencer al resto de compañeros de que habría que hacer alguna excepción alguna vez. Pero bueno. ¿A que sería de tontos hacer cosas en el Shujin siendo todos del Shujin? Pero bueno. Así es. ¿Me crees ahora? No estoy mintiendo. ¿Me crees ahora? No tengo razón para creer todo lo que has dicho. Pero parece que no eres el tipo de persona que mentiría solo para protegerse. ¿Por qué no? Si estás operando bajo la premisa de que somos los ladrones fantasma y que todos los casos están relacionados, lo de cambiar la voluntad de la gente no es tan malo como matar gente. Así que, ¿por qué no podemos...? Lo que sea. Buenísima, efectivamente. Siento que el vínculo se está fortaleciendo. Menos mal que este vínculo sigue siendo gratis. Oh, Dios. ¿Nivel 4 solamente? Date un poco de garbo, ¿sabes? Y dame ventajas. Que al fin y al cabo solo tienes poco tiempo para hablar con nosotros. La receta. La receta de las hamburguesas. Resulta que el ingrediente secreto es amor y cocinar desnudo. Se ha actualizado el resumen de la historia, etc. Sí, vale. Y por amor quiero decir la salsa secreta. La receta de las hamburguesas. La receta de las hamburguesas. Antes de hablar sobre los datos que obtuvimos de la Cis, tenemos que discutir el incidente con el principal. La gente ya está hablando sobre esto online. No, nadie está diciendo que es debido a los escuelos de la crema. Hasta ahora. La gente cree que lo hizo porque ese tabloide expuso cómo estaba cubriendo los abusos de Kamoshita. ¿Puedo decir que somos responsables en Japón? Puede. Ya, pero recuerda que Kamoshita forzó el intento de suicidio de tu amiga, así que aunque hubiera sido literalmente no un control mental de esos. y se hubiera intentado suicidar por su propia voluntad, aunque el juego nos ha dejado bastante claro de que no, el tío sufrió un ataque de esos raros. Que ojalá lo hubieran puesto un poco más ambiguo porque los personajes no saben lo que sabe el jugador. A lo mejor hubiera sido mejor de no estar seguro de que se suicidó o es que le dio un chungo de estos extraños. Y a lo mejor puedes tener dudas si lo que estás haciendo está bien o no, pero no, el juego no te deja realmente esa oportunidad. Los personajes están planteándose oh no, realmente lo que hacemos está bien. Puede que a lo mejor seamos responsables aunque sea de forma indirecta que sería una posibilidad interesante si la exploraran de verdad. Y si a lo mejor te hicieran dudar del tema, pero no, no te lo dejan siempre bien clarito. Sois todos súper buenos siempre, pero vea. Es que íbamos. Ya hemos influido en las elecciones, vamos a hacer que un tío sea elegido, el corrupto, el que nos da los cuartos, con eso ya me vale. ¿Lo ves? Ojalá pudiéramos ser parte de estas dudas de uh, a lo mejor no somos tan buenos como creemos, pero no, el juego nos lo... eh, lástima, pero bueno. ¿A los japoneses le gusta contar todo sin dejar mucha intriga? No. A los japoneses le gusta que todo esté muy mascado hasta que haya un giro de guión que salga de la absoluta nada y el jugador no haya tenido oportunidad tampoco de verla venir porque sea completamente de la nada. Eso es lo que les gusta, así, ah, giro de guión de 180 grados y luego otro más hasta que caen mareados y que salgan de sitios que no tienen sentido y no hayas podido, no hayas sido parte del proceso que ha llevado a eso en muchas ocasiones. Quiero decir, en cosas así rollo anime. Otras historias no tiene por qué, pero vamos, se saltan a la torera. Ya digo, el dejar que el que está viendo la historia pueda a lo mejor deducir o haya pistas que puedan llegar a deducir, pues a lo mejor aquí hay algo que es un poco más, pero no. Le gusta más. Ah, pero entonces, yo siempre pongo como ejemplo los finish ride. Puedes investigar pistas, pero luego te sacan con alguna cosa completamente de la puñetera nada. Hasta que al final siempre es lo mismo, siempre es... Ah, el asesino usó este arma, no usó ese arma. Ah, el muerto murió a esta hora, no murió a esa hora. En esta localización, ni de coña en esa localización, siempre igual. Siempre, siempre igual. Y me mosquea muchísimo, porque se lo sacan de la nada y entonces ya tienes que usar una pista que a lo mejor, pero siempre es... Porque tiene que haber los giros de guión y digo, macho, no podía ser más formulaico al final, siempre lo mismo, es que me repatea. No sé, habría otra forma de hacer las cosas. Ah, es un misterio de estos de habitación cerrada. Algún factor externo va a ser lo que lo que acaba ocurriendo. Detective Conan lo que pasa es que no lo vi. No veía yo Detective Conan. Ya cuando lo echaban a lo mejor era muy mayor o lo echaban en algún canal de estos que no tenía, porque a lo mejor lo echaban en el plus o cosas de esas que yo no tenía, entonces no lo veía. Pero vamos, que sí, que no sé. Me mata eso. Pero bueno, la fiscal de Jima, cosas, esto tenía voz, vamos a seguir y dejo lo mío, pero es que... Es que claro, lo malo es que con tantos giros de guión al final te los acabas esperando, entonces pierden su efecto y literalmente no aportan nada a lo que iba. y no se lo buscaba. No se lo buscaba. No se lo buscaba. Algunas partes parecen que ser especulación, pero ella ha citado un beneficio de la mayoría de estos casos. La corporación Okumara Foods. Más prominente, su CEO, Kunikazu Okumara. Okumara? Me siento que he oído ese nombre de algún lugar. De Big Bang Burger. ¿Big Bang Burger? ¿De verdad? Dejo ya el tema, pero es que me acabo de acordar que en uno de los últimos, creo que no el último último, pero el anterior al último finish right y eso, hace tiempo que no sacan finish right, a lo mejor tenían que ir sacando ya otro. Ya va tocando, pero hay uno que me encanta porque es un caso que no voy a intentar espoilarlo, pero supuestamente tiene cosas de viajes en el tiempo. Entonces, tienes que operar todo el rato bajo el pretexto de que, vale, los viajes en el tiempo son imposibles ¿cómo podemos hacer que esto haya ocurrido sin que de verdad haya habido un viaje en el tiempo? ¿Vale? Porque un personaje se cree que ha viajado en el tiempo y de eso va toda la historia y digo, oh, sí, tenemos que operar bajo el pretexto de que los viajes en el tiempo son invisibles, así que vamos a preguntarle a nuestra a nuestra mágica ayudante que puede hablar con los muertos qué ha podido pasar. Ah, eso es normal, pero los viajes en el tiempo son imposibles. Guay. Es un ridículo, pero bueno, ya. Ya, ya. Pero, pero eso. ¿Sabes? Ellos se han conocido en algún momento en los últimos años. Ellos incluso tenían un branch en Hawaii. Dice que aquí se han beneficiado tanto de los escándalos y la resignación de sus competidores y los ejecutivos. No, 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 no. No, no. ¡Eso es nuestro siguiente objetivo! Es cierto, Okumura está en la cima de los rangos, por lo tanto. Pero, espérate, eso no significa necesariamente que sea malo. Si nos saltamos a esto tan cuidadosamente... Y además de eso, esta fada de la feta fantasma es... incómoda. Sí, los niveles de emociones no se sienten normales, pero podríamos dejar que las cosas se calme un poco primero. ¿Tú también, On? ¿Vas a ir contra lo que la gente quiere? ¿Huh? No, pero... ¿En serio? Parece que no nos vamos a acceder hoy, entonces. ¡Eso es! ¡Eso es tu equipo! ¿Qué es con toda la desesperación? No puedo detener esto, incluso tú, Ryuji. Puedes despejarse al momento en que alguien te desgracia. ¿Qué? Creo que todo lo que has estado hablando es usar el nombre de la feta fantasma para pegar a chicas, por lo tanto. Ser hyped up por la popularidad es bien, pero estar concedido por eso es inaceptable. ¡Hey! ¿No estás actuando por tus beneficios aquí también? ¿Y no estás peleando en contra del caso que quieres defender de que vayamos a por el objetivo? Sí, no me pongáis el flashback. Toda esta escena está... ¡Forzadísima! ¡Makoto! ¿Qué te pasa? Hay que castrarle... ¡Vamos a castrar al gato! ¡Cálmate! Esto, bueno, de todas formas, sí. Tiene que haber algún conflicto en el grupo siempre, ¿no? No específicamente en cosas japonesas, pero... Siempre tiene que haber algún conflicto. Lo que pasa es que... Esto ya es un problema con el juego este específico. Está muy mal preparado el conflicto este. Ah, de repente vamos a hacer que Ryuji todo el rato diga que el gato es inútil. Para que el gato se mosquee y se vaya del grupo momentáneamente. Esto ni siquiera es spoiler, está claro que va a volver. Pero... ¡Calla, gato! Si a lo mejor hubiera habido más interacciones en el grupo. Es que a mí me parece que esta persona tiene pocas interacciones entre el propio grupo en la historia. Por eso me gusta mucho más como lo hacen en el 4. Bueno, en el 3 tienen la ventaja de que todos viven juntos la mayoría del tiempo. Entonces estás todo el rato con ellos. En el 4 es un pueblo pequeño, entonces... Es un grupo de amigos. Tú no quedas con una persona o con otra persona. Sí para los eventos. Pero el resto del tiempo estás juntos todo el rato. Y en el 4 están mucho más juntos todo el rato. Es mucho más un grupo de amigos. Que no... Que no esto. Que sí, para las misiones están juntos. Pero fuera de las misiones nunca están juntos. Es una lástima. Mola más eso, el estar juntos todo el rato. Que de todas formas... Aunque sea una ciudad grande... Si tienes un grupo así... Usualmente quedas el grupo. No quedas... Tanto una persona o dos personas solas. Es mucho más... Grupo normalmente. Pero bueno... La dinámica de quedar con un amigo y de quedar con un grupo de amigos siempre es distinta. Y usualmente quedas con el grupo. Pero vamos... Lo que sea. Vale. Lo he manejado por mí antes. Y puedo hacerlo de nuevo ahora. Solo tengo que tomar a Okumara antes de que esos chicos lo hacen. ¿Eh? Esa cita. No puedo creerlo ahora mismo. No puedo creerlo. El público crea en la justicia de los tíos de fantasma. No tienen interés en ese principio. No puedo creerlo. No tienen niveles de frustración. Mis comentarios en televisión han convertido a todos contra mí. Y luego, no me permito una crítica para romper mi espíritu tan fácilmente. No nos vamos a dejar que nosotras ser derrotados. Mi suspición después del caso de los hackers de la última semana es ahora convicción gracias a la muerte del principal. Los casos de deslizamiento mental y los deslizamientos psicóticos son, seguro, lo que los tíos de fantasma están haciendo. Recuerdo los datos que te mostraste sobre los alimentos de Okumara. ¿Es la base para estas creencias? Hay muchas ocurrencias de deslizamientos mentales en el alrededor de Okumara recientemente. Si solo hubiera una conexión clara entre él y los tíos de fantasma. Bueno, sería un problema si no hubiera uno. Así que estás subiendo la mano aquí. ¿Tienes que te dijo que te termine la autoridad de su autoridad de su familiares? Estoy sorprendido que te dirías algo así a la honor de un café que te frecuentas. Es todo por la razón del caso. No. 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 de uno de mis libros, pero ¿y a mí por qué me cuentas tu vida? El camino de Okumura estaba firmado por el autor. Con su talento para la gestión sacó a su empresa de la bancarrota y después abrió Big Bang Burger, una jugada arriesgada y original. Abrir una hamburguesería es una jugada original. Las palabras de Okumura son pura filosofía y pensar que ahora está en una tienda de segunda mano. En tiempos problemáticos hay que saber cambiar de mentalidad, ¿no te parece polleces? En las ciudades de segunda mano venden de todo y a veces destinan dinero a causas benéficas. Bien por ello. ¿Qué diferencia hay entre una casa de empeños y una tienda de segunda mano? Préstamos como garantía, reintegros, escrituras de propiedad. Esta pregunta no me suena, la verdad, o no me acuerdo de ella, la he olvidado. Puede que... Sí, tendría sentido la primera. Préstamos como garantía. Las de segunda mano no se centran tanto en el dinero. Otros negocios mayores donaban asistencias descartadas para reducirse impuestos. Encontrar la manera de ser tanto rentable como caritativo requiere un gran ojo para los negocios. ¡Hala, de verdad sabía eso! ¿Esto entra en el examen? ¿Y si sí entra en el examen? ¿Por qué? ¿Qué profesor de qué eres? ¿Cuál es tu clase? O sea, ¿cuál es tu materia? A lo mejor debería pedirle los apuntes. Haber respondido esta mamarrachada es bueno por motivos. Las casas de empeños me van a subir la inteligencia al máximo. ¡Si esto era el ingrediente que me faltaba para conseguir la sabiduría máxima! Ahora conozco todos los secretos del universo gracias a esto. Gracias, profe de... lo que sea. Así es... ¡Pfff! No sé, Rick, parece falso. He oído rumores que sugieren que el señor Okumura se plantee involucrarse en política por todo el mundo. La verdad es que la administración actual no deja de sorprender con su incompetencia. Me encantaría ver a un hombre tan carismático al frente del país. Claro, por eso pasan ciertas cosas como lo de las casas de empeños y todo eso en el canal Historia. Ahora todo tiene sentido, era... Son programas mucho más sesudos de lo que yo pensaba. Eso es televisión de calidad. Oye, ven directamente a casa cuando sacas distrito, ¿vale? No sé, ya sabe que vienen eventos. No pensaba tener libertad. Vale. Llegaré un poco tarde. ¿Qué pasa? Nah, refrescos ya tengo. No pasa nada. Eh... No... No. ¿Lo ves? Morgana se pondrá triste si vuelve a casa no hay nadie esperándolo. ¿Ves tú? En fin, ven directamente a casa. ¿Qué le ocurría a Morgana? Debería volver pronto. Tú no tienes nada que hacer todo el día. Quédate tú esperándolo en el... En el... En el... En la cafetería. Exterminar. Ah, tiene voz. Comenzado. Comenzado. Próximo protocolo. Mona todavía no está a casa. Estoy seguro que él vuelve a volver cuando se hagan. A nuestra próxima historia. Próximo noche, múltiples windows de glas fueron encontradas en la alcantarca de la comida corporativa de Okumara. Mira, es... Es ese Okumura. Ah, me lo está diciendo a mí. ¿Creéis que mon ha entrado ahí él solo? Me lo estás preguntando solamente a mí porque lo dices en plural. Es posible. ¿Por qué dices eso? Estoy preocupado. Ves, el chat lo has puesto solo para mí. Sí, ¿por qué no? Sí, puede que no aparezca, pero es un gato con muchos recursos cuando quiere. En cualquier caso vayamos al palacio de Okumura mañana a avisarle a los demás. No sabemos las palabras clave. ¿Morgana ha entrado en el palacio de Okumura? ¿Es eso cierto, Futaba? Ha dicho que quería ir solo. ¿Eso significa que corre peligro? Pues hombre, como hasta ahora el nivel de los enemigos ha sido lineal y a Morgana le gusta morir mucho porque tiene poca vida, sí. Es muy probable. Deberíamos ir todos tras él. Seguramente el palacio estaría en su sede central, investigaré un poco más. Muy bien, a por todas. También deberíamos investigar esas cosas de la desconexión mental. Yo prefería algo más de cautela, pero esto es una emergencia. Entonces iremos mañana, que nadie lo olvide. Estúpido no, gato. Debería dormir para estar listo para mañana. ¡No! Me está influenciando. Aunque no esté aquí, haz algo. Por lo menos ponte a deber de la fuente a morro, algo que no te dejaría hacer el gato. El gato ha dejado huellas en el polvo. Me preocupa Morgana. Ya, pero una cosa es Morgana y otra cosa es... Comprarle a Tanaka, por amor de Dios. Siempre ha habido prioridades. Debería no poder hacer nada porque el juego no me deja. Ok. Okumura Foods. Como el tipo que está en la lista. Es muy raro que un tío random de una hamburguesería esté primero en la lista y que de repente ha sido noticia tanto, pero yo qué sé. Parece que han roto las ventanas de su oficina. Ostras, ¿qué ha pasado? Qué miedo. ¿Ha sido las razones fantasma? No me lo creo. A mí no me extrañaría. Con respecto al nuevo objetivo... Mi hermano me ha dicho que su novia ha recibido un aviso. ¿Por qué no empieza una solicitud a hacerle fantasma? Tío, este lugar es un asco. Mi jefe es lo peor. Se dedica a hincharme horas extras cuando él sale a las cinco en punto. Ojalá el don de fantasma abrasen su magia con él. ¿Y cómo lo harían? ¿Despertarían su corazón? Parece que te conviertes en lo opuesto a lo que eres normalmente. Así que sería más abierto de mente, mejor comunicador y empezaría a tomar la iniciativa. Tan increíble como el presidente de Okumura Fuzz, básicamente. Os lo suplico, ladrones fantasma. Por favor, cumplid mi deseo. ¿Creen que el presidente de Okumura Fuzz es guay? Pero es el primero en la lista de cambiarle el corazón. ¿Ah? Ay, mierda, lo he pasado en la lista de una gran corporación, después de todo. Si nada, llegar a la verdadera edición es imposible. ¿Mona, en serio, fue a un palacio basado en algo así? ¿Esto? Es definitivamente en una escala diferente que los que hemos hablado con anteriormente. No sé. Pronto lo sabremos. El chat ahora mismo no está en medio, así que no pasa nada. Pronto lo sabremos. Además, tiene palacio, ya lo sabemos. Estamos aquí por Mona. Lo sé, lo sé. Tenemos que asegurarnos de agarrar el agua en esas cosas mentales y cerrar cosas de él, también. Dije que encontraste las claves de palacio, ¿verdad, Futaba? La HQ corporativa es el espacio. ¿Huh? ¿De la mierda? Oh, así que es por eso que se llama Big Bang Burger. Big Bang es lingo de espacio, ¿sabes? ¿De nuevo? ¿Esto ya lo he vivido? No necesariamente, Makoto. No necesariamente. El concepto detrás del nombre de la empresa viene del CEO mismo. El espacio fuera, ¿eh? ¡Qué emocionante! Deja de quitarme las contestaciones antes de que las haga. ¡Maldita sea! Bueno. ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! Ahí sí que hacía falta quitar el chat. Pero bueno... De repente el tío aparece. ¡Suddenly Hippie! ¿Salemos a las noticias a todas horas? ¡Claro que sí! El presidente Okumara debe estar en guardia con todo lo que ha estado en las noticias. ¡Ese tío! Es solo causando más problemas para nosotros. ¡Wow! Es como si estuvieras en un filme. Quiero que hubiera traído mi escritura. Te iba a decir que es raro. No tenemos los trajes. Claro, es que me he puesto trajes del Persona 2. ¡Anda! ¡Vamos a buscarlo! Tengo que formar equipo. Llevo a los tres últimos que llevé al último palacio. ¡Mentira! Porque llevaba Morgana en el palacio. Persona 1 que no existe. ¿Qué hacemos? Podemos añadir... O puedo cambiar a los tres. O puedo añadir a Makoto o a Yusuke. O añadir a ambos y quitar a uno de ellos. Lo que sea. Y trajes, si queréis. Pero bueno... Este palacio... Esto lo digo al principio de todos los palacios, pero este palacio es muy cansino. Vamos a hacer una cosa. En lugar de decir a quién añadir o a quién quitar, decir a los tres que queréis que vayan. Y quito a todos y vuelvo a poner a los tres que sean y punto a pelota, más fácil. Estadísticas. No me acostumbro a que esté aquí. ¿Quién entra en el grupo? Me pregunto qué cosas habrán cambiado en el palacio. A lo mejor ahora con el gancho el palacio este se ha vuelto un poco menos cansino. Pero... Este palacio era cansino. Que son las estrellas... Que aparecen de vez en cuando... Al elegir a un personaje. Son las combinaciones. Son las combinaciones. Porque Ann debería tener con el gato, es verdad. Y no tiene. Yusuke con Ryuji tiene. Makoto con Ryuji tiene. Ryuji tiene con ambos. Yo no tengo con nadie. Y Futaba no tiene con nadie tampoco. Ahora ya lo he visto, vale. Eh... Makoto con Ryuji... Makoto con... Casi seguro. Entre Yusuke y Ryuji está peleado. Más Ryuji. Pues hala. Yusuke descansa un rato. Oh, ¿esto qué es? Ahí me da que es una palanca para el ascensor. Y ya debería funcionar. ¿En serio? ¿Cómo mola Soracle? Eh... ¿Trajes? ¿Queréis algún traje en particular? No, es para tanto. La verdad es que tenerte con nosotros me tranquiliza. Vamos a probar el ascensor. ¿Mayormonos? Ah, venga. ¿Por qué no? No todos los días se va al espacio. Pongámonos de gala. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mayordomo, mayordomo. Ya lo he visto. Sirvienta. Porque, por supuesto... Magnífico. Aunque la mitad van de sirvientas, pero bueno. Un segundo que no se me olvide. Es verdad. Ahora los palacios empezaban con cierto porcentaje de alarma. No sé por qué. Pero hay cosas que robar que no se nos olvide. Esto es distinto. O puede que no. ¡Eh! ¿Y todo ese ruido? Ese pasillo no me suena. ¿Qué es eso? Robos. Y un montón además. Creo que es el punto débil. de lo que he dispuesto. Estos robots son parte de la cognición de Okumara, ¿verdad? Eso significa que representan... ¿Robots? No me digas. Representan robots, efectivamente. Los robots representan robots. No me digas. No me digas. Menos mal que todo esto ha ocurrido justo delante de nuestros ojos también. Esto es pura especulación. Pero esto es más probable como los trabajadores de Okumara Foods son observados por su CEO. ¿Entonces él cree que son sus robots? Si se tratan de esto en realidad también, la compañía realmente los explotan. ¿Ves? Okumara es un pedazo de mierda, como dije. Eh, todos los CEOs de empresas grandes. Mona es nuestro objetivo principal aquí. No parece que esté a cualquier lugar cerca. Vamos a buscar más allá. Técnicamente estamos luchando contra Okumura. Pero básicamente estamos luchando contra el capitalismo. ¿Qué estás haciendo Mona? Hay que encontrarlo cuanto antes. Sí, pero yo he visto algo brillante. Esto ha cambiado. Este cofre no lo recuerdo. Eh, para lo que vale. Un segundo. Ah, es la forma de volver. Ah. No recuerdo esto tampoco. Cuando te pones delante de los... De los estes... De los monitores estos aparecen cosas y hace un soniquete. Me estaba preguntando que era el soniquete este que vi de vez en cuando así. Tiki. El sonido este. Así trabaja, trabaja. En todos los idiomas. Eh, cosas que no robar. Esto parece un holograma. ¿Pero de qué? Un ovni. Un segundo joker. Pero creo que ese detallito de los monitores es nuevo. Se ha cerrado. Súper lento. Somos ladrones. Tenemos agilidad. Podemos haber pasado entre medias a lo mejor. La puerta se ha cerrado. La puerta se ha cerrado. Tendremos manera de abrirla. Realizando el reconocimiento biométrico. ¿Eso qué quiere decir? Pues biométrico, que va a ver a ver quién eres. Error de autorización. Solo se accederá el paso al personal registrado, pero el que tengo traje, que estoy en la lista. Joder, déjame entrar. Sistema de seguridad nos va a dar problemas. Tú eres hacker, haz algo. Buen trabajo, Ryuji. Ah, no hay forma de que podamos forzar esto, si solamente tuviéramos a una hacker. Que si la historia lo necesita es la mejor hacker del universo y puede acabar con una organización de hackers internacional. Ella sola en una noche. O ni eso. Y que tiene poderes para manipular las batallas en las que participamos. Que tiene poderes básicamente psicotrópicos de estos de la ciencia cognitiva. Cuando es necesario también. Pero no en este caso. En este caso no puede hacer nada de nada. Si no se hubieran inventado esto. Literalmente la forma de pasar por esas puertas hubiera sido. Futaba, utiliza tu magia de hacker y ya está. Literalmente. O a lo mejor habría que ir a algún otro sitio para poder hackear a distancia o algún rollo. Pero... Si esta parte no fuera así. Literalmente hubieran buscado alguna excusa para que lo solucionara Futaba y ya está. Chica enmascarada misteriosa. Sí, es Fuka. Es Fuka. Es Fuka. Es demasiado Fuka. Así que... ¿Esa es la razón por la que todas esas personas van a morir? ¿Era era una chica durante todo el tiempo? ¿Estás la persona que nos ha seguido? ¡Dale algo, maldita! ¡Muajajaja! ¡Esto de tus desentendios! Mona... ¿Estás bien? Un tiempo sin vernos, Panther. ¿Cuánto tiempo sin vernos? Han pasado dos días. Por lo menos haberte ido un poco más de tiempo para que todo esto a lo mejor hubiera sido como... Joder, no. De verdad tenemos que buscar al gato. Nos está preocupando ya. Casi no nos da tiempo a echarte de menos. No nos da mucho tiempo. No nos da mucho tiempo. Si te vayas por el tesoro, te deberías de ir a casa con tu hilo entre tus pies. En realidad, nos estábamos buscando a ti. El tesoro será tomado por mí. Y este... 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 ¿Tenemos eso? Todavía tensiona que estaba en el aire ha simplemente salido de la puerta. ¡Nos vamos a tomar el tesoro! Una ya dijo eso. No te valientes que ser los fantasmas. ¿Tienes entender lo que significa ser un fantasmas? Un fantasmas del fantasmas es... Sí, te lo dirá. Te... ¿Qué piensas lo que significa? Significa que fue Mishima. Alguien que ayuda a los débiles. Alguien que ama la adrenalina. No pienso en ello. ¿Eh? ¿Quién empezaste? Mona, ¿quién es la diablos? Espera, yo lo aseguro. ¡Tú! ¿Yo? Aprende a tomar un acento. ¿Eh? Y tú, eres muy vulgar. Y muy estúpido. ¿Qué? Um... ¿Qué fue? ¿Esto de nuevo? Tú viste todo el camino aquí solo para decir eso. No sé. Me parece que no es peligrosa de todo. ¡Nos vamos a tomar el tránsito! Ya has dicho eso. No tenemos tiempo para conversar. ¡Oh, no! ¡No hay punto! ¡No se abrirá! ¡No nos desestigamos! ¡Ah! ¡Exterminate! ¡Es que son igual! ¡No se abrirá! ¡Nos tenemos que ir! ¡Nos vemos en el próximo lugar! ¡Vamos a correr! ¿Por qué no podemos seguirles a ellos si... bueno... ¡Ah! ¡Ah! ¡Nos vemos! ¡Felé de que te cansaste! ¡Ah! ¡Esto fue bastante percibido! ¡No he estado sientes apagado en este, cuando... Primero me desperté a mi persona. ¿Qué has estado mirando todo este tiempo? Desculpe, solo no quería estar aquí y esperar. La burglaría en Okumara Foods está circulando la noticia de nuevo. ¡Dumbre! ¿Por qué siguen solo me van a ir? Es todo porque la pequeña chica de la belleza abrió esa puerta. Esa puerta probablemente tenía una lock de autenticación biometrica. No lo sé, Makoto. ¿Quieres responder tú a eso? ¿Está en tu mismo grado? ¿Puede que en tu misma clase? ¿La reconociste cuando el día de las lluvias? ¿No sabes cuál es su apellido? ¡Uh! ¿Quién podrá ser? Sí, parecía una fuca. Eh, ¿por qué no? No parece propio de él. No creo. No, no creo que no estáis en medio de Ryuji. No creo que no estáis en medio de Ryuji. ¿Cómo va a revelar vuestras identidades? Es un gato en el mundo real. Y nadie puede entender lo que dice. ¿Puede escribir? No sabemos cómo funciona el gato. ¿Puede escribir con esas patas? ¿Puede...? ¿Tú crees? ¿No? ¿En serio? ¿Dónde estamos? ¿En la escuela, creo? ¿Puede? ¿Qué? Pero, ahora que lo mencionas, me siento que la he visto también. ¿Es una estudiante de Shujin? Solo siento que ese es el caso. Ella tenía una masca en, después de todo. La registra en la sala de estudios de estudios tiene fotos de cada estudiante. ¡Vamos a verlos todos mañana! La bella ladrona mal, porque en inglés es Beauty Thief. Podía ser ladrona de la belleza. Y yo investigaré comiéndome una hamburguesa. Las cosas se están empezando a poner calentitas por internet, no me importa. La peña no para de darle caña a Okumura Foods. Al parecer han estado usando el secreto de... Han estado usando en secreto ingredientes importados de baja calidad. Además, han despedido sin motivo a los empleados que sospechaban de Okumura. Eso se suma a la misteriosa muerte del CEO de una empresa rival. ¿A qué viene esto de repente? Se va a dar una buena. Pero no acabo de entender cómo empezó todo. La gente no se ha estado reclamando. Dicen que deberíamos castigarlo lo antes posible. Eso es irresponsable. Entiendo cómo se sienten. No hay por qué preocuparse por ello. Se utilizarán carne de can... Bueno, carne de canguro. O carne de caballo y todo esto, como pasó hace unos años, ¿no? En Inglaterra. Creo que fue en Inglaterra, en no sé qué cadena. Nunca me acuerdo. Siempre, según... En algún sitio usaban carne de caballo o alguna historia rara. Ocurrió, vamos, salió en todos lados. Pero bueno, que sí, que es irresponsable. Actuando como si fueran espectadores o algo así. Pero eso no sería así hace tan solo... Eso no era así hace solo unos días. ¿Puede que alguien haya dado el chivotazo desde dentro? Pues más razón aún para darle... Para el pelo a Okumura. ¿Sabemos a ciencia cierta... Que toda esta información es veraz? Nope. O sea, como sea, hay que hacer algo con Morgana. Eh... Eso, en fin. Nos vemos mañana. Estúpido gato. ¿Quién es la bella ladrona? ¿O quién podrá ser? Debería costarme... Además que te la meten en el viaje a Hawái completamente porque sí. Para que la veas específicamente y sepas quién es. Morgana siempre cuidaba de mí, pero ya no está. Eso no importa. Tanaka cuidará de ti en su ausencia. Y después también. No te preocupes. Cagüen. Debería no poder hacer nada de nada. ¿Otra vez con Okumura Fus? ¿Ha pasado algo? Los han denunciado. Parece que es una empresa muy turbia. ¿Te refieres a exprimir a los empleados para sacar más beneficios? Si de verdad es tan corrupto, merece ser un objetivo. Es el turno de los ladrones, fantasma. Por cierto, aún no tenemos ningún límite de tiempo. Todavía tiene que pasar eso antes de que podamos ir al palacio. Siempre es igual. Le ha echado un vistazo a la fansite. Okumura está en lo más alto de la lista. No me importa. Buah, el CEO del Big Bang Burger. ¿Y eso por qué? Porque las hamburguesas son muy caras. Se dice que tratan a sus empleados como una mierda. No pagan las horas extra. Y el trabajo es tan duro que un empleado murió. ¿En qué parte de la cadena de hacer comida para una hamburguesería puede trabajar tanto un empleado que se muera? Porque, vamos, poniendo hamburguesas no va a ser. Que vale que los obligan a limpiar el local y un montón de chorras seguro y cerrarán súper tarde o lo que sea. Pero, ¿tanto para que se muera? Transporte puede ser. A lo mejor horarios así súper... Y que tengan horarios así a lo mejor muy, muy, muy extensos por los... Transporte que... Falta de sueño, historias, yo que sé. Pero bueno, que sí, lo que sea. Aquí... El trabajo es súper extremo en Japón, de todas formas. Pero bueno. No pagan las horas extra, el trabajo es tan duro que un empleado murió. También he oído que le destrozó... He oído que él... Que el que destrozó la entrada de la empresa fue un desempleado cabreado. En la fábrica de carne. Tiene... Yo que sé, ¿puede? Pero... Muchas empresas de alimentación, claro, ellos no se dedican a la parte del... La fabricación de la comida, simplemente al... A montar la hamburguesa en la hamburguesería, vamos. Pero supongo que él sí que... Como es comidas o comuras, sí que tiene... Todo el proceso. Corren rumores terribles sobre ellos, parece que intimidan a la competencia. Pues justo ayer comí allí. Nunca me planteé cómo podían... Producir tanta comida tan barata. Espero que no le metan cosas raras. Na que no. ¿Quieres usarlo en juicio o se pon... Que se pondría el nombre de Bella Ladrona? Apostaría que fue Morgana. Uf, me parece raro decirlo aunque te lo diga otra persona. Además, es mentira eso de que ella puede utilizar personas. En realidad no sabemos si efectivamente es mentira. La máscara la tiene. Y usáis la máscara para Taka y personas, o sea que... Pero nunca la hemos visto usar una. Lo mires como lo mires, sigue siendo una novata. No bajéis la guardia. Seguro que era un farol. Tiene la máscara negra. Habéis sospechado de que ella podría haber sido el misterioso asesino con la máscara negra. Pero de repente ya habéis llegado a la conclusión de que es una novata. O sea, todo da a indicar que seguramente sea una novata, pero... Seguro que era un farol. Sí, eso tiene que ser, aunque eso me preocupa aún más. No vamos a tomar la achiste. Recordad que Morgana está con ella. Es un gato y le cuesta muy poco morirse. No te preocupes. Yo me encargo. Le puedo sacar a... Le puedo sacar a esta, a Kaguya Pícaro, a ver qué hace. Estoy de acuerdo con Futaba. Van como mínimo un paso por delante de nosotros. Cierto, una novata no habría podido abrir esa puerta. Es obvio que han averiguado algo que nosotros no sabemos. Tenemos que descubrir la identidad de esa chica enmascarada. ¿A través de solamente ver la foto de su carné? Eso no es problema para nosotros. ¿Lleva lazo? No, 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 no. No es sorpresa que nuestra concentración se desplazó. Incluso si solo son los estudiantes femeninos, son fácilmente cientos de ellos. Están todos comenzando a parecer lo mismo para mí. Eso es racista. Creo que podemos encontrarla. Estoy seguro. ¿Cuántas alumnas? No sabría decirte. Buscar la que parezca una Fuca. Ahí ya está, joder. Es la única que tiene ese tipo de pelo, vamos, que hayamos visto. ¿Cuántas alumnas no tendremos tiempo para hacer el nivel 10 con todas ellas? Puedes decir eso de nuevo. ¿Esta chica? Haru Okumara. ¿Okumara? También en Japón el 80-90% de la gente tiene el pelo negro. Tenéis que, era fácil, es como buscar a Wally, pero más fácil, buscar la que no tenga el pelo negro. Coger solamente esas y buscar a partir de ahí. O por lo menos, castaño oscuro. Acá frame. No, no. ¿También no se veía? Especialmente el color blanco. Tiene que ser ella. También explicaría cómo se hacía al primer duro de la biblioteca. Esto quizá sería la pena mirar. Pero... ¿por qué se estaba en el palacio? No, más días perdidos, no Hemos visto un álbum de fotos No puedes estar cansado, déjame comprar Esa chica es Haru Okumura Qué casualidades de la vida, otra vez ¿Estás bien? Eso tiene pinta de pesar Pero Las ruedas deberían hacer su trabajo Ya has cargado con el peso, ahora solo tienes que empujarlo Eso tiene pinta de pesar ¿Me puedo comer las flores que hay arriba en el...? Un poco Es algo que nunca he hecho Sí, ¿quieres ayuda? Aunque más por motivos alimenticios Quiero comerme las flores Hemos trabajado en una florestería, pero no hemos vuelto Sí, ¿quieres ayuda? Estáis un poco en medio de los sacos, pero... Eso es lo que ha dicho Se podría decir Imagíname con un traje de mago ¿Sabes que estamos en público, no? Claro que eso nos impidió Meternos en el palacio También en la puñetera puerta Con grupillos de gente pequeño Que llamamos la atención muchísimo Da igual Por cierto, Makoto Sí, eres muy sutil Como siempre Tú también, macho No me sabía que tengas ataque combinado con Ryuji Si es que en el fondo Además, eres una inútil No, eres muy bueno en esa biker gang No, no, no No hablamos de eso Entonces, ¿por qué haces un traje de phantom ¿Por qué haces un traje de phantom? No, no No, no No, no 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 Pero me pregunto si esto es solo por el problema. ¿Dónde encontraste a Morgana? Fue una coincidencia. Encontré un caballero parecido en frente de nuestra construcción de oficina. ¿Y esa fue Morgana? Sí. Y cuando la seguí, terminé en el Metaverse. No hay manera para que me cambiara la compañía de mi padre. Pero si me hiciera un fantoma, pensaba que al menos podría cambiarlo. ¿Hay alguna manera que podemos trabajar juntos? No puedo cooperar con personas que no saben lo que quieren hacer. Lo que estás haciendo es innecesariamente causar un golpe entre el público. Además, los fanáticos que deberían ayudar a los pobres no ayudan a sus propios compañeros. Solo quiero que mi padre atonea por sus crimes. Y ayudar a Monachan, que me dio la oportunidad de hacer solo eso. ¿Pero no nuestros objetivos los mismos? Sería mejor si estuviera... Podemos empezar diciéndole que el gato tiene pulgas o algo así, a ver qué hace. Parece que obtener su cooperación no será posible. Vamos a consultar con los otros en nuestra próxima marcha. No deberías ignorar a Morgana. No. 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 Yo no había pensado en persuadir a Okumura. Yo había, sí había. Pensado en persuadir a Okumura en el seduto, pero me está evitando. Ah, Haru, Uga. ¿Entonces cómo vamos a investigarlo? Vigilaremos mementos. Es un buen plan. Como un detective, ¿has cogido tu tomo este de manga o lo que sea que utilizas para pasar desapercibida? ¿O quiero llegar pronto a casa? Empate. Venga, pero rapidito. Eso depende de Mona y de la bella ladrona. Es un método clásico, pero es una apuesta segura. Sí, creo que es mejor que buscarlo sin un plan definido. Voy a hincharme aperitivos. Esta excursión no habrá ningún profesor para impedirlo. No tienes profesores normalmente. Venga, ¿por qué no acabamos con esto de una vez? Hagámoslo mañana, pero esta noche podemos hacer todo eso y un poquito más. Magnífico. Ni siquiera puedo salir a ver la lotería. No puedo bajar. La lotería ha tenido que llegar seguro ya, pero ¡ea! A sobar. Como un desgraciado. No va con el otro. Va con la loca. Dios, todos locos. ¿No es un poco raro que Okumura sea el más votado de la fansite? Pues eso estaba diciendo yo. Pero estaba pensando en otras cosas ahora, como en la loca y el otro. Quiero decir, habrá miles de empresas que harán lo mismo y tanto. ¿Será que habrán hecho la cruz por todos los lejos que recibe? Además, está empezando a surgir. ¿Habéis hablado de lo de la bufanda hecha de pelo? No importa. Además, está empezando a surgir un huevo de rumores raros sobre su empresa. Ah, como lo que les pasan tantas cosas a sus competidores. No me digas que traigas esas gilipolleces. Seguro que es coincidencias. Ok, tenemos que ir a ese piso, pero no me dejan por eventos. Tengo que ver qué ha ocurrido con la loca y el otro. Pero si ahora vienen juntos al instituto, tiene que haber evento nuevo en el sitio donde la estaba espiando. ¿Ya no estará espiando? ¿Estarán ellos dos? ¿Estará el otro también? ¿Qué es? Ya veremos. Pero como va a haber muchos eventos, voy a dejar el chat quitado. Hola, ¿cómo estáis todos cansados del viaje? Te pintas con una... con brocha gorda, ¿eh? Pero bueno que sois jóvenes. Hawái no cuenta cómo viaje al extranjero. Sí, mejor que no cuente. Estás repleto de turistas japoneses. Seguro que pudisteis hablar japonés todo el rato, ¿eh? ¿Estar a la de inglés o algo de eso? En las tiendas hablan japonés para convencerte de que compres como si le fuera la vida en ello, pues como aquí. Yo ya estoy muy acostumbrada, así que regateo en inglés. Venga, apoyeces, veamos cuánto inglés sabes. ¿Cuál es uno de los supuestos orígenes de la frase cat got your tongue? Eso no tiene que ver con saber inglés, es saber de dónde viene. Y no estoy seguro, no sé si sé de dónde viene. Felinos salvajes que no maullan. Gatos que comen lenguas humanas. Es un buen nombre para una película. Un tipo de felino sin lengua. Hombre, la que más sentido tiene... supongo, pero... ¿Gatos que comen lenguas humanas? ¿De verdad? La primera tendría algún sentido, pero... ¿En serio? Y esto no es inglés, esto es saber de dónde viene esa frase hecha que no... Hay muchas frases hechas en español que no sé de cuál es su origen. De hecho, la gran mayoría. ¿Qué tiene esto que ver con nada? Además, no hace falta que acertemos las preguntas, ya somos todos los más listos que vayamos a ser jamás. ¿Esto entra dentro del examen también? Odio este instituto. No enseñan nada más que amarrachadas. Por lo menos no es la nieve roja. En el antiguo Egipto les cortaban la lengua a los mentirosos y les daban a los gatos. Ah, tiene sentido. Egipto. La única civilización que le gustaban más los gatos que a los japoneses. Quizá tenga relación con el gato de nueve colas. Estás juntando ya conceptos que no. Pirata con el que torturaban a los prisioneros. Sí, no. Estás juntando conceptos que no. Hay un montón de dichos sobre gatos. ¡Hala! ¿De verdad sabía eso? No tenemos por qué saber eso. A lo mejor debería pedirle los apuntes. Clase de apuntes tenemos entre lo del otro día y esto... ¡Bah! Por amor de Dios. ¿Qué tiene que ver con el inglés? ¡Bah! A Cat Has Nine Lives, por ejemplo, es que un gato tiene nueve vidas, sí, ya. Pero... Bueno, se cree que los gatos sobreviven a cualquier peligro, por muy mortal que sea. Pero es por lo de que caen de pie y esas cosas que... Da igual de dónde los tires, que al gato le da igual. Dejémoslo. Otra clase en la que no tenemos que prestar atención. Es una locura. Toda la gente que quiere... Ojalá las preguntas del instituto fueran un poco más... Menos sacadas de la manga, con cosas que no tienen nada que ver con nada. Ojalá fueran preguntas no realmente. Que a lo mejor te pudiera hacer un instituto, porque a lo mejor serían preguntas muy complicadas dependiendo de quien las responda o lo que sea. Pero unas cosas un poquito más con sentido, macho. No cosas al azar, macho. Que parece un trivial un poco extraño esto. Es una locura toda la gente que quiere que despertemos el corazón del CEO de Okumura Foods. Bueno. Ha hecho un huevo de cosas turbias. Parece que todo el mundo espera que le bajemos los humos. Venga, hay que hacerlo. Me apunto. No me apetece. Iba a decir que sería un poco como You Don't Know Jack, pero You Don't Know Jack son preguntas que realmente hace falta o son inteligentes. Aunque estén puestas como si fueran cosas raras. No me apetece. ¿Por qué no? ¿Te da igual decepcionarlos? Sí. ¿Dejando eso de lado, todo el mundo recuerda el plan de hoy? Repítemelo. Sí, hemos de establecer la vigilancia en Mementos. ¿Creéis que van a aparecer? El argumento dice que sí, así que... Tenemos que esperar hasta que lo hagan. ¿En serio? No podemos volver hasta que hagamos las paces con Morgana. Seguro que van. Espero que tengas razón. No va a cambiar nada, pero... ¿Por qué eres muy tonto? Necesito estar preocupados de la cita de la belleza también. Entonces, estamos haciendo una cena aquí. Seguro que estemos listos para el largo plazo. ¿No va a aparecer hoy? Yo digo, ¿qué tiempo es ahora? Hace esa pensión. No podemos. ¿Tienes un negocio con nosotros? ¿No te cumplen las solicitudes en la página de Phantom Aficionado? ¿Ahora dejando comentarios? Sería mejor si no los aceptas tan desagradable. Molaría que después de esto el gato volviera con nivel subido por haber estado farmeando. ¿Por qué te disculpas? Están diciendo por nosotros. Deberíamos estar agradecernos. ¿Puedes poner lo que sucedió detrás de nosotros? ¿Entonces yo soy el que estás aquí? Igual que antes. ¿Tienes que me necesitan después? ¿Es eso? Eres vital para nuestro equipo. No podemos movernos por momentos sin ti. Eres un coche. ¡Vuelve, por favor! Pero vamos, queremos que vuelva por motivos de transporte, no por mucho más. Eres vital para nuestro equipo. ¿Quién me va a decir que me vaya a la cama si no? Eres desculpas también, Morgana. No nos llevamos a considerar tus sentimientos en todo. Lady On. ¿Todos? ¿No deberías usar los nombres de código? Eso. Yungi didn't really mean what he said, you know. He wants to apologize. Well, it's like... It was my bad too. I mean, I don't mind if you're not human or if you're useless. What a douche. Gato, no te pongas tonto. ¿Qué saco a Kaguya? Get in, beauty thief. Te lo he advierto. La he sacado ya. You can't do this. Don't count on me ever coming back. Que ya no está guardada en la cárcel esa. ¿He even think about how long you made us wait? Fine, we'll do this. Jesus, this isn't what we came here to do. Creo que no estamos vestidos para la ocasión, pero... Mirad, ahí está. Tenemos que ir a por él y hablar las cosas. Sí, vamos a hablar. ¡Dialogo! No voy a dejar que me trape gente como vosotros. Espera, ¿podríamos correr todo el tiempo por las vías? No necesitamos el gato para nada, entonces. Hombre, cura y eso, pero... Nos enfrentamos a una furgo. ¿No es un poco riesgo que perseguirlo a pie? Makoto, saca la moto, joder. Sí que te rindes pronto. A lo mejor le podemos pedir la bañera. Esa en la que se mueve a Jose, es verdad. Aunque no sé si caemos todos, pero... Con que vaya yo me vale. Sí que te rindes pronto. Hay caijones sin salidas por toda la planta. Si conseguimos arrincularlo en uno, nos irá bien. No tengo el mapa. Oye, Futaba, ¿no decías que nos ibas a dejar explorar mementos mejor? Porque no lo veo. Perdón. Diálogo. Hablemos las cosas. Lo mejor va a ser hablarlo. ¡Eh, eh, eh! Estás atrapado. ¡Eh, qué ingenuo! ¿De verdad creéis que me habéis atrapado? Hay que ponerse delante. Delante, no al lado. ¡Mierda, cuidado! Uf, qué hora pasada se nos hubiera arrollado. No sé, a lo mejor iniciamos combate. O a lo mejor nos vence de una, como cuando en Mementos. Deja de quejar ti, vamos a por él. Esa que es la moto, pijo. Estupendo, lo hemos alcanzado y nos hemos vuelto a poner a su lado. Mona, ¿quieres escucharnos? Chirain, si no tengo nada que hablar con vosotros. Uf, otra vez no. Este paso no vamos a acabar nunca, me he ido laón. ¿Qué ha sido eso? Venid de allí, vamos a echar un vistazo. Música de... Que se ha tropezado. Ser muy imbécil se ha chocado. También lo hacemos nosotros, pero... Sí, Mona, ¿estás bien? Podéis seguir teniendo amor propio después de todos los eventos que han ocurrido en esta última semana. Que ha sido todo súper ridículo. Música de... ¿Por amor de... Música de... Música de... Música de... Música de... Tu persona es una moto. Mínimo caben dos personas, y yo digo que le den a los demás. Es lo que tiene los chicos, quitan la cobertura. Es como un pulso electromagnético, vamos. Esa escena siempre. Makoto es la inútil, dejad de quitarle el papel. Oye, la voz del novio, o del prometío. ¿No es Yosuke? No se parece. Justo después de que nos dijeron lo de que los gatos tienen nueve vidas, pues ya no. ¿No? ¿No? ¡Están claramente luchando con ti! ¿Cómo se puede hacer una mierda de mí? Voy a decir a tu padre sobre esto también. No me olvidaré tus ojos. ¿Estás bien? Estoy bien, pero Mono-chan... Esto no es nada. ¿Esa persona realmente tu fiancé? ¿Estás engañada entonces? Eso no parecía como una lucha ordinaria. ¿No deberías hablar con tus padres sobre eso? Creo que sería no utilidad. Hay que pedirle a pedirle a su perdonación. Incluso si significa despegarse en la tierra. Que falte un padre ya significa que puedes entrar en el grupo. Así que bienvenida. ¿Puedes dejar a Haru restar por un tiempo? Claro. Vamos a llevarla a tu lugar, ¿sí? Gracias. ¿La hostia que te han metido, macho? Lo siento. Lo siento, me dormí. A ver Anne tiene a los dos padres Pero no están con ella Están de viaje a no sé dónde Nuestros padres han pasado de nosotros Futaba tiene los padres muertos Que sepamos Bueno, una de ellas seguro El padre no sé qué pasó con él Ah, sí, era ausente Yusuke, lo mismo Padres muertos Makoto, padres muertos Ryuji Pero Ryuji, ¿tienes padres? A lo mejor Sí, pero No sabemos De ellos Pero se supone que tiene padres, qué curioso El padre de Ryuji No está, perfecto, ya está, suficiente ¿Ves? Todo encaja El padre les abandonó Igual Deja de decirlo de inútil Makoto es la inútil Ahora es que el gato se fue No porque él estaba cabreado con Ryuji Sino porque de verdad cree que es inútil Y no sé qué Toda esta escena Toda esta parte No tiene sentido No tiene sentido Eso de respetar no va a ocurrir No tiene sentido No tiene sentido No tiene sentido Es como realmente me siento. ¿Por qué estás mirando a mí de repente? Lana-chan, ¿por qué siempre habías hablado de volver a ser humana? Eso es... En primer lugar, solo pensé de este equipo como una habitación de desigual, hasta que regalé mis recuerdos. Pero no estaba haciendo ningún progreso en descubrir quién soy o por qué nací. ¿Morgana? Quisiera razón de mi propia. Una razón para estar con los demonios. No tengo a nadie a quien quiero salvar o tener la recompensa. Alguien como yo no tiene razón para estar aquí. No hay forma de saber si de verdad... De saber por qué has nacido. Pero bueno, eso ya es otro tema. Es la primera vez que comenta lo de por qué he nacido. No. 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 . . . . No puedo votar en esta... Se va a quedar conmigo, cabrones. Claro que la comida de gato la compra un sojiro, pero aún así. ¡Hagámoslo juntos! Tengo las expectativas muy altas. Sí o también, gracias por la decisión, juego. Toda esta escena... Es una semana tonta perdida en la que al principio estamos igual que al final, a excepción de que tenemos a Haru. Ya está. Es la forma de introducir a Haru con un conflicto en el grupo que no llega a ninguna parte. Y que dura demasiado poco para tomártelo en serio. Ah, sí. Siento que el vínculo con Morgan se está fortaleciendo. ¿Seguro? Un nivel 8 ya. Posibilidad de sobrevivir a un ataque letal con uno de vida. Eso siempre es bueno. Le gusta mucho morirse. Por ahora, al gato. Bueno, en el final... ¿No dirías que tu encuentro con nosotros fue destino? Sí. Sí. ¿Encontro? ¡Oh, mierda! ¡El último tren se va a subir! Tengo que ir también. Continuemos esto otra vez. Yo... Define casa. ¿En vuestra casa o aquí? Voy a dormir. Estoy deshaztada. Mano... Este lugar es tan duro como siempre. Y hubiera hecho más cosas si no te hubieras ido. Pero por algún motivo que no estés no me dejaba mirar en el ordenador. Hola, gato. ¿Puedo mirar ya en el ordenador? ¿Saru podrá dormir? No lo sé. ¿Puedo mirar a Tanaka de una vez? A lo mejor no le es fácil descansar ahora mismo, pero espero que esto lo anime un poco. Vamos. ¡Vamos! Cuidadito, que te enseño a hacer herramientas de infiltración de nuevo. Hijo de perra. Está bien tener un sitio en el que encajar. No, no quería sentarme ahí siquiera. Eh, supongo que he vuelto. Estúpido gato. Sí que has vuelto, sí. No me deja hacer nada tampoco hoy. El día de hoy ha sido agotado. Se está haciendo tarde, así que vamos a dormir. Se ha desgraciado. Vale que te han pegado una paliza y te han roto la columna vertebral, pero aún así... Déjame hacer cosas. Hijo de perrilla. Vale, vamos a dormir. No es que tenga opción. Debería guardar de vez en cuando, pero voy a cortar ya dentro de poquillo. Ah, quiero ver a ver si podemos... Entrar al palacio o por lo menos que nos den... Una fecha límite. Y más te vale que te acostumbres. ¡No es lo que parece! No te preocupes. Y ya digo, más vale que te acostumbres. Además, ¿tú quién eres para hablar de eso? Si tú también estás de... Tú, gato, no te pases. No te preocupes. No te preocupes que el gato esté hablando con otra gente presente. O sea, con Sojiro. ¿No te sorprende que el gato pueda hablar? Da igual. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. Si mi padre suspende algo, será más difícil cambiar su corazón, ¿verdad? Te contactaré de nuevo, así que... ¡Oh, bien! ¿Puedes intercambiar información? ¿Por qué no? ¿Vas a protegerla, gato? Ya sabes lo que pasó la última vez. Bueno... 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 El tema ha sido estable. Te serás bienvenido a su casa. ¿Verdad? No te preocupes. No te estarás oficialmente registrado. Pero no es así como las cosas son con jóvenes en estos días. Vá provee tu sinceridad con él. Puedes hacerlo, ¿verdad? No te preocupes. Entonces... No puedo decidir dónde viviré, ¿no? No solo llegas tarde tarde, incluso has quedado en la noche sin permiso. Pensaba que hubiera sido claro sobre los amigos que elegís. Padre, no son como... Tengo mis manos llenas con la compañía. No causas más problemas para mí. Hola. Sí, está bien. Vamos. Vamos. Necesito discutir algo con todos. ¿Podemos todos nos reunirnos? Bueno, ¿qué vamos a hacer con Okumura? Nadie quiere retirarse tras haber llegado hasta aquí, ¿no? No, está. Vale. Claro que no. Lo más seguro es que tenga algo que ver con los casos de desconexión mental. Porque sí. Lo hemos decidido y así será. Sí, no podemos pasarlo por alto. Además, nuestros fans esperan que lo hagamos. ¿Fans? Con F o con PH. Pero si queremos hacer algo, necesitamos la ayuda de Haru. Vamos a hablar con ella. ¿Dónde está? No está en el chat todavía, por cierto. Curioso. Va a haber eventos, pero puedo ponerlo mientras tanto. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, sí. Dijo que quería venir a charlar a LeBlanc esta noche. Otro día más, ¿eh? Hoy es domingo encima. No veamos a poder hacer nada hoy. Siempre los eventos tienen que caer en domingo. ¿Charlar de qué? De fútbol. Yo qué sé. Parecía algo serio. Contenemos a LeBlanc. Nos vemos allí. Sobre cosas de ladrones fantasmas, ¿tú qué crees? Oh. Curioso que salga este fondo. ¿Qué están haciendo? Que acaben con él de una vez por todas. Los ladrones fantasmas no nos defraudarán, ¿a que no? Seguro que lo harán. ¿Defraudarnos? Quiero ver cómo la culpa acaba consumiéndolo. A ver qué nos dirán esta vez. ¿Qué lleva puesto? Ahí está la fecha. Eso de Japón es muy bizarro. Así o no, su hijo es un delincuente, ¡ah! ¡Vergüenza a toda su familia! ¡O su padre es un delincuente! ¡Ah! ¡Su nombre ya está manchado para siempre! ¡Ea! Si no hacemos las cosas de la web fantasma, si no hemos hecho tu petición, no te ofendas. Simplemente es que paso de mirar esa página. La tengo bloqueada en el navegador. Pero... Los mercados de los fantasmas no hicieron un movimiento. Eso es cuando conocí a Mona-chan. Pensaba que era la fecha. Hice mi decisión entonces. Si los mercados de los fantasmas no actuarían, lo haría yo mismo. Los deslizamientos mentales, los tránsitos... Y finalmente, el cambio de la mente. Nuestros intereses vienen juntos. ¿Por qué estamos consiguiendo con nosotros? ¡Cierto! ¡Nos debería ser la persona que le pido a alguien que esté en la equipa! Por aquí, podríamos estaris en contra del culprano, con esas causas de deslizamientos mentales. Esto será diferente de nuestras truencias en Mementos. ¡Eso es mejor que se piedad. ¿Estás de forma a nos lectura? Estás demasiado naivoso. A Haru está casi no mejor de una haja que un amatorio. Él se ha alocado a sus poderes, pero está fuerte. Esto es, queremos que tenga ya persona, pero tenemos que tener la escena de despertar la persona, así que, toda esta parte está muy mal llevada. ¿En serio? Puede transformar al menos, pero, para ser francamente, nos puede despedir. Mucho. Me siento desculpa por causar tanta dificultad. No, no te preocupes. Es en realidad es conveniente para nosotros, para encargar a ese CEO. Veamos este blog de noticias. Hay muchos comentarios negativos en respecto a los fantasmas. Los nombres de los criminales obviados han aparecido, entonces, ¿por qué no han actuado los fantasmas? La manera en que se acercan a un nivel diferente. No olvides la inteligencia sobre los casos de deslizamiento mental, ¿vale? ¡Claro! ¡Los vamos a encontrar ambos! ¿Octubre 10? Vamos a cambiar el corazón de Okumara por entonces. No puedo perdonarlos. Lo que tú digas, gato. Pregunta. No podemos hacer nada esta noche, ¿a que no? Ah, perdón, no ha hablado. ¿Haro es su hija? ¿Cómo puede tratarla como si fuera un objeto? Los nombres fantasmas deben castigarlos. La sociedad japonesa con las mujeres también es muy así, pero bueno. Y lo de los matrimonios concertados se sigue llevando. En ciertos casos, creo, vamos. Así que, eso. No podemos hacer nada. Gracias, gato. Un momento. Siento un poco de libertad. ¡Ajá! Menos mal, ha merecido la pena esperarse hasta hoy. Ahora sí. Por lo menos terminar con algo bueno. Eh, perdón. ¡Bienvenidos! Están los artículos sospechosos, Tanaka. Puedes hacerse abierto la puerta a un mundo de posibilidades con las que la gente normal solo sueña. ¿Esto aparece con voz al entrar en la página web? Ahora puedes encontrar todos los objetos raros que quieras. Tenemos más nivel, así que más objetos. El problema es que no recuerdo qué es lo que habíamos comprado, pero poder comprar vestimentas negras está bien. Son baratas. Tengo ya, pero comprar. ¡Uh! Daño nucelar y divino. Sí, ¿por qué no? Divino de la muerte. Esto no tengo. Comprar. No sé qué hace. Da igual comprar, pero el resto sí que compré ya, así que no me hacen falta. Y con esto debería haber llegado al siguiente nivel, así que... Vendido. Ya me ha gastado 51.500 yenes. Bonito número. Buenas noticias, polleces. Ha gastado más de 50.000 yenes. Uy, solo por los pelos. La próxima vez te voy a comprar de todo, por si acaso. Creo que 100.000 yenes será el siguiente rango. Tu rango de miembro es oscuro. De negro a oscuro. Eso es menos oscuro. Ahora puedes comprar todos los productos de rango oscuro. Te voy a llegar pronto. Sabemos que tienes ganas de recibirlo, pero sé paciente. Esperamos volver a verte pronto. Guay. Tampoco puedo comprar más de una cosa de cada. Aunque las magatamas no me sirven de nada, era más dinero. A lo mejor la próxima vez compro todo y ya está. Eh, por lo menos hemos comprado en Tanaka. No hay mal que por bien no venga. Eh... Próximo día. A ver si podemos mañana. Entramos al palacio y hacemos el palacio, pero no haremos el jefe porque no va a dar tiempo ni de coña. Pero mañana palacio, seguramente. Creo que no quedan eventos. Mañana va a ser. Bueno, tenemos fecha límite. Vamos al palacio y hacemos el palacio. Creo que no quedan eventos o no quedan muchos eventos. Debería ser bastante fácil... Hacer el palacio. Siempre que no sea uno de esos palacios que me pida volver a medio del palacio. Es que no me acuerdo si lo es o no. Pero eso. Algún evento habrá, pero dentro del propio palacio. Yo creo que es palacio y ya está. No sé. Qué importa. Lo que sea. Se acabó. Nos vemos. Adiós. No me va a dejar el gato salir de casa, eso sí. O sea que no he podido ir a comprar la bebida ni las cosas raras. Aunque sea domingo. Pero bueno, sí. Que eso. Que ya está. Guardemos otra vez. Nos vemos mañana. Se acabó. Adiós. Adiós. Adiós.